¡Suscríbete al canal! Hubo error de batalla porque sacó la pelota cuando River recién estaba empezando a ordenarse, decíamos los dos equipos tienen esto, este rasgo bien definido, recuperar arriba, ni el propio Maidán aquí, doble gambeta, se quejó con el árbitro, un penalazo grande como una caza, cortó dos veces y abajo lo achó. Señor, así señor, le va a pegar a esa pelota a Lizari, hay penal para defensa y justicia, ¿de quién le va a pegar finalmente? El 28 se va. Se le va a pegar a esa pelota a Pochettino y no a Lizari, tomó la pelota a Pochettino, 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 ¡Gol! 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 El halcón de Varela, de penal Pochettino, a los 7 minutos y medio de este primer tiempo, defensa, defensa y justicia le está ganando en el arranque del partido a River por 1 a 0. Una buena ejecución central, no fue tan arrimada al palo derecho del arquero, muchos jugadores de River están haciendo la misma seña a batalla, aguantá, aguantá. La dejaba hacia atrás ahora Casco, viene para Mina, aquí la tiene Mina, hacia atrás viene. Para el Piti Alario, para el segundo palo, ¡Gol! En contra, ¡Gol! 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 De River, empata el partido el equipo de Gallardo, a los 17 minutos de primer tiempo, todos fueron corralarios, absolutamente todos, y empata el partido River. Ahora mis amigos, están igualando 1 a 1, defensa y justicia y River. Un accidente, pero la concepción de la jugada fue muy buena, River que la trabajó, primero fue hacia adentro, Andrade parecía encerrarse, encontró la claridad acá, lo van rodeando, encontró la claridad, la apertura al centro, y aquí, aquí está, el toque final fue el accidente, pero la jugada en la concepción fue muy buena. Barreiro en contra, ¿no? Barreiro. Sí. La pelota viene para Milton, la tiene para Cacasco, que libre está Alario, Alario, Alario. Atención que se viene Driuci. Cántalo, 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 cántalo. ¡Gol! 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 De River. Sí, señor, gol de River Gol del Seba Driuzzi A los 26 minutos y medio de este primer tiempo Y lo da vuelta River Ahora, ahora River 2 Defensa y Justicia 1 Veamos Primero pensó en pegarle Driuzzi Cuando se dio cuenta que tenía tiempo a disposición Y metros Aquí, aquí va a pensar, ahí, ven como arma Amagó armar la pierna para rematar Cuando se dio cuenta que Tenía todo para hacer Un toque más, la amortiguó y la puso Bien abajo, River estaba jugando mejor Lo estaba desactivando a Defensa y Justicia Es el galgo ahora para Pochettino Pochettino al segundo para Barbosa ¡Gol! 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 El halcón de Varela Otra vez, ahora lo empata Por arriba apareció Barbosa El central, el alto central que tiene Defensa En un partidazo y por el 13 Ahora Defensa 2 River también 2 Y dudo que sea el último gol Dudo que sea el último gol del partido Un centro a media altura Tal vez mal tirado Le da nueva vida a la jugada Jonás Gutiérrez El centro de Pochettino es fantástico Al segundo palo Veamos Un centro bien medido Queda uno contra uno Barbosa salta muy bien Se despega Se despega bien del piso Queda contra Maidana Se irá Andrade Atención que la tiene por acá River La querían entregar para Andrade Lo marcan Sale el arquero Quedó ahí Va para Driuzzi ¡Gol! 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 De River Driuzzi Otra vez señoras y señores Seba Driuzzi Le quedó la pelota Boyando al goleador Y ahora otra vez Sí, ahora otra vez River arriba en la noche 3 para River 2 para Defensa y Justicia Se lo venía contando Diego La Torre Sí, la consecuencia lógica Más allá de alguna impureza En el camino De lo que estaba pasando En el segundo tiempo Driuzzi Muy optimista Porque arrancó él la jugada Fue hacia adelante Tocó con cierta exigencia Andrade que fue hacia allá La pelota le queda Boyando y Driuzzi La pelota la revienta Moreira La bajaba Becker El disparo pegaba en Mina Gómez 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 Becker Taco de Becker Y la pelota le queda Para Nacho Fernández Y no puede sacar La contra River Silva Silva Gómez 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 Se viene Defensa Gómez Ríos Gómez 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 De Defensa y Justicia Ríos Otro hombre que salió de River No lo grita Ríos Pero sí lo grita el Alcón de Varela Lo tenía ahí Lo tenía arrinconado No la podía tener River También se lo contaba la Torre Y ahora mis amigos Tres para Defensa Tres para River Qué jugada Qué jugada De Gómez Acá en espacios reducidos Cambiando Amacándose por un lado Siempre con la izquierda En la conducción Bien profunda El centro hacia atrás La deja pasar de largo Hace una jugada Ríos también Porque Con suma paciencia Acá la deja pasar de largo Le pone el pie Poncio Que no puede interceptar el pase Y después cómo la coloca Con toda la lucidez Lejos del arquero Decíamos Hay que